Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Bascal, ustedes no conocen la calle. Ustedes deben de conocer o desconocer lo que opina la gente de lo que está ocurriendo hoy aquí. Probablemente ustedes solamente escuchan a sus hooligans, porque esto que están haciendo aquí es hacernos perder el tiempo a todos, a los ciudadanos, al gobierno, a todos los diputados que estamos aquí. No sé si han sumado el número de iniciativas que tenemos pendientes, de leyes, de proposiciones de ley, de ponencias. Son cientos. Todo esto lo único que hace es retrasar más el trabajo que de verdad tenemos que hacer. Y ya sé que ustedes trabajan aquí, lo sé, porque los veo. Eso no se lo niego. Pero no tienen bastante con hacer oposición en esta tribuna y en las comisiones durante todas las semanas, porque hoy nos han repetido lo mismo, nada nuevo. Y si nosotros los diputados estamos cansados de oír siempre lo mismo, a todos, pues imagínense ustedes los ciudadanos. Y por supuesto que hay que criticar mucho a este gobierno. No lo niega nadie. Pero esto de hoy no aporta nada. Y mire, más aún, nosotros opinamos que usted hace un uso torticero de la Constitución. La moción de censura está diseñada de manera constructiva. Tiene que haber una alternativa. No está prevista para esto, porque ustedes tienen 52 diputados, el 15% de esta Cámara. No tienen ni un solo aliado. No son alternativa. Están totalmente solos. Luego, esto es perder el tiempo. Y en realidad, esto, en realidad, además de perder el tiempo, es una provocación. Y es una provocación más, porque no hace falta insultar. Ustedes provocan casi todas las semanas. Algunos de sus portavoces, nada más salir, por ejemplo, empiezan a llamar a la señora Batet, señora presidente. ¿Qué sentido tiene esto? Una vez tiene gracia, pero ya huele cuando se repite constantemente. Esto no ayuda a mejorar el país ni mucho menos, sino a crisparlo. Y que conste que yo respeto mucho a sus votantes y a muchos de los diputados que hay aquí, que son personas honorables, tan respetables como todos los demás y, además, han elegido como el resto de los que estamos aquí presentes. Pero el problema está en los líderes, en los dirigentes. Si ustedes dirigieran el gobierno, yo creo que serían un peligro público, porque tienen, a pesar de lo que ha dicho aquí usted hoy, una visión sectaria de España. Y estas visiones sectarias de buenos y malos, pues ya saben ustedes cómo acaban. Y, por supuesto, nunca, nunca acaban con elecciones inmediatas, como usted ha prometido. Pero, mira, además, en el Partido Generalista de Cantabria estamos en las antípodas de su posición. Nunca han querido el estado de las autonomías. Si por ustedes fueran, Cantabria desaparecería y volveríamos a integrarnos en Castilla y León y a volver a llamarnos provincia de Santander, como estuvimos llamándonos durante 150 años, aunque tenemos historia con ese nombre desde los romanos, desde los visicodos y desde 1776, cuando se creó la provincia de Cantabria. Luego se quedó, menos mal, que llegó la democracia y se pudo recuperar un nombre que nunca debimos perder. Pero, mire, podemos discutir sobre distribución de competencias, sobre la gestión de la sanidad pública, pero hay cosas que no se pueden ni discutir. Y son los intereses propios y exclusivos que tenemos todos y cada uno de lo que no nos quieren quitar aquellos que no les gusta mucho la libertad. Y, además, mire, otra razón. Ustedes son los responsables de las falsedades y de las exageraciones que se están propagando por ahí sobre el coste que tiene un Estado descentralizado. Y, además, ustedes tienen grabado a fuego el artículo 2 de la Constitución de que España es la unidad indisoluble, la nación española de todos los españoles, patria común e indivisible de todos los españoles. Bien, pues, aparte del anacrónico de esta redacción que suena a eterno y suena a sagrado, pues nunca apelan a lo social, solo apelan siempre a lo territorial. Y yo creo que ya va siendo hora de que no nos metamos estas cosas como sagradas. Tampoco les gusta a ustedes la democracia. Y tienen gran parte de los bulos que se corren por ahí sobre los políticos, el descrédito de la clase política, sobre el número de ellos, sobre lo que cuestan, sobre lo que ganan. Esta es otra clase de antisistema que coincide también con otros que son de distinto signo. Y, mire, es curioso que ustedes en sus discursos siempre utilizan mucho la palabra libertad. Son paradojas de la política. Es una perversión de lenguaje porque, precisamente, ustedes, aunque hoy no lo reconozcan aquí, son los mayores defensores de Franco que suprimió las libertades en España durante 40 años. Y esta falta de libertad, precisamente, fue el principal factor que hizo que triunfara la democracia y acabará con el régimen franquista. Y ahora se quieren erigir en valedores de la transición, pero nadie se lo cree. En fin, no creo que necesiten que les diga lo que voy a votar. Muchas gracias. Gracias, señor Mazón.